Café Marbella también tiene su feria particular, que ya habéis visto que bonito, con un farolillo y con los mejores, con las mejores actuaciones que podemos encontrar, que es el dúo Arená, nuestro querido amigo, así que muy buena lección por parte de don Manuel Esteven, que bueno, pues ha querido que esta feria sea especial y que esté con todos los asistentes, todo el público asistente, con todos los de Marbella, San Pedro, con todo, que estén estos artistas, que a mí me encantan, que son muchos años los que seguimos, las ferias y las verbenas y bueno, las galas, todo lo que se encarte, porque siempre está ahí en todo, ¿qué tal, cómo estáis? Hola, muy bien, pues la verdad es que para nosotros este año es una novedad, estamos acostumbrados siempre a un mogollón de gente, pero bueno, pues la verdad es que la crisis se ha notado y este año pues no había presupuesto como para pagar música en vivo, y entonces han puesto DJ arriba y bueno, se enteró Manuel Esteve de que estábamos libres y automáticamente, bueno, pues se puso en contacto con nosotros, nos llamó para estar aquí en su casa y la verdad es que es un placer estar aquí, porque ya digo, ayer fue el primer día y fue un ambiente exquisito, estupendo, no al mediodía, porque al mediodía la gente va tranquila de comer, pero después a partir de las cinco, las seis de la tarde, hasta las doce y media o la una que estuvimos, fue espectacular. ¿Cuántos años lleváis ya en esta trayectoria, cubriendo todas las ferias de Marbella? Mucho, ¿no? Era como dúo Arenal, llevamos 21 años, 21 años ya en estas lides de folclore callejero, como llamamos nosotros, compartiendo con la gente la alegría festiva de esta época y dichoso de que sigan contando con nosotros para amenizarles estos ratitos de ocio y diversión. Bueno, vosotros que sois pioneros en todas las ferias, la verdad es que, bueno, habéis visto cambios, ¿no? De un año para otro y, bueno, pues esa feria que ahora no está como era antes, en cada placita donde vosotros actuabais y os buscábamos, además, ¿eh? Siempre la Plaza Altamirano, que era vuestro sitio, casi siempre, ¿no? ¿Veis muchos cambios de un año para otro? La verdad es que eran otros tiempos, nosotros, la verdad, somos pioneros de la feria de, tanto de San Pedro como de Marbella, somos los pioneros, empezamos, iniciamos la feria de día y somos el único grupo que seguimos todavía aquí en Activo, ¿no? Y la verdad es que ha ido evolucionando, ha cambiado mucho porque al principio, bueno, pues era muy bonito, era esos rinconcitos, como tú bien dices, iba con la familia, con los abuelos, con los niños, se encontraban en un sitio, es decir, era muy familiar y poquito a poco ha ido evolucionando y ya, pues bueno, se ha ido apoderando un poco más la juventud de lo que es la feria, ¿no? Entonces, ya a partir de las cinco o las seis de la tarde ya hay una evolución, un cambio enorme porque ya es otro ambiente distinto, más marchoso, más otra historia, ¿no? Y la verdad es que, bueno, no es ni mejor ni peor, es distinta nada más. Pero bueno, el ánimo y lo vivimos todos, lo llevamos dentro, ¿no? Los temas, vamos a hablar de esos temas de feria, porque, bueno, también, en las ferias escuchamos también este tipo de música, no solamente sevillanas y rumbas, y cada vez estila más también, la gente va en la salsa, no solamente el baile tradicional de aquí de Andalucía. La demanda de la gente está volviendo, curiosamente, a este tipo de cosas, a la rumba sevillana, se identifica con esta forma festiva, sobre todo de día, de noche es otra película, pero de día la gente sigue demandando, por supuesto, en estos momentos de ocio y relaje, alternando con una comida, con una copita, pues o sevillanitas o rumba, independientemente de salsa, unos pasodobles, ¿por qué no? No solamente los mayores bailan pasodobles, tirando hacia abajo en la edad siguen participando de ese tipo de baile, ¿no? Pero bueno, en el momento de mogollón, cuando la gente ya está un poquito a gusto, pues todos los temas de siempre, y bueno, el paquito no nos libramos de él, el caballito, yo qué sé, este que está sonando ahora, la duchita, tenemos lo de la barbacoa también, que les gusta, lo de la taza, la tetera, no sé, un poco, algo que haga participar a la gente a nivel colectivo, disfrutar de la fiesta, cualquier canción de esas. Hay temas que os lo pidieron siempre, como el paquito chocolatero, por ejemplo, ¿no? La verdad que sí, eso ya es un clásico de todas las ferias de hace 20 años, es un clásico, y la gente viene buscando la manera como lo hacemos, porque lo hacemos distinto, lo hacemos de una manera totalmente distinta a cualquier otro grupo, ni mejor ni peor, pero siempre distinto, ¿no? Y entonces parece que a la gente le gusta, incluso anoche estamos aquí, venían, nos pedían el caballito, bueno, tranquilo, que todavía no es tiempo de caballito, ya en los días venideros seguramente que lo haremos, ¿no? Porque aquí, verás, toda esta parte de ahí fuera estaba anoche lleno, a tope, y la gente bailando, no aquí dentro ya estaba lleno, pero fuera también, y la verdad que lo pasamos muy, muy bien, nos ha divertido muchísimo, sobre todo cuando la gente accede a lo que nosotros decimos o cantamos para que yo. Que eso también es un arte, ¿eh? Sabía traer a la gente, que la gente con la canción... No es fácil, se ve muy simple y muy fácil, pero la verdad es que hay que ganarse a la gente un poco con simpatía y un poco con el repertorio nuestro, poquito a poco, enganchándolo sin darse cuenta, se meten en la pista, y una vez que se meten en la pista ya no lo dejamos de salir, ya lo enganchamos ahí ya y ahí no se va nadie. Bueno, pues los discos que son muy conocidos, que yo cuantas, el cassette de toda la vida, cuántas veces lo he puesto en el coche cantándole a San Pedro, a ese Marqués del Duero, a tantas calles de Marbella, de Casares, de San Pedro, ¿no? ¿Habéis pensado en componer ya un disco más de la actualidad, de este siglo XXI? Bueno, pensar sí, pensar siempre se piensa en seguir innovando y aumentar la discografía, lo que pasa es que no es fácil, no es fácil porque no estamos en este mundillo dedicado en exclusiva y no tenemos todo el tiempo que quisiéramos quizás dedicarle a este mundillo de la música, pero bueno, ahí está, ¿no? Y de hecho, se está trabajando en algún tema nuevo de Marbella, ya se lleva un tiempo, a este nos lo estamos tomando con calma, pero bueno, si te refieres a Mactual como a línea más moderna, no, tiene que ir un poco en la línea nuestra de, pues eso, que se identifique un poco con nuestras raíces. Bueno, yo lo decía también, no por lo moderno, sino porque ahora, por ejemplo, cuando decía Marbella, huele azahad, como ya no hay naranjo, ni hay azahad, pues ya había que cambiar por otras plantas. Ah, bueno, sí, pero el aroma queda en el ambiente, ese no se pierde. No tenemos, no tenemos. El aroma es como la sensación de cariño que la gente demuestra a este pueblo. Bueno, ahora están mucho los estudios virtuales, que a través de internet uno no tiene que ir a un estudio a grabar, sino que se hace con estos programas y tal, ¿no? Y muchos músicos están haciendo sus propios discos, pues con los programas estos virtuales, ¿no? ¿Habéis pensado también hacer algo así ya en el final? La verdad es que lo que es, meterte en un estudio con todo en vivo, en directo, y sentir el calor del guitarrista, sentir el calor de todo el directo, yo creo que ese virtual no tiene nada que ver. Pero bueno, los tiempos van cambiando y creo que tendremos que adaptarnos a todo lo que venga, a todo lo que venga. Bueno, creo que vais a empezar a actuar ya, ¿no? Empezáis ahora, ¿con qué tema vais a abrir ya el segundo o tercer día de feria? ¿Con qué tema lo vais a abrir este tercer día? Al principio se hace una sabillanita para que participe la gente que está tranquilamente comiendo de momento, o un poquito de rumba, o incluso un paso doble. Normalmente lo hacemos a demanda. Lanzamos el primer tema y a partir de ahí preguntamos, Paco se encarga de indagar a la gente qué queréis, ¿no? Sí, porque nunca se sabe decir. Y nosotros empezamos siempre y vamos adaptándonos un poco a lo que la gente va pidiendo. Entonces, como no hacemos un repertorio antes de empezar, sino improvisamos cada canción que vamos a hacer, depende el ambiente, pues la verdad es que es muy fácil para nosotros. Lo que sí yo quería resaltar es el cariño que habían demostrado la gente con nosotros, porque nos habían echado mucho de menos allá arriba en la feria de día, en el templete, nos habían echado mucho de menos. Mucha gente han pasado por aquí y la verdad es que dicen, bueno, esto es increíble que no estéis vosotros allí. Y bueno, yo quería decir que el ayuntamiento no tiene culpa de nada de esto, porque mucha gente viene echando la culpa al ayuntamiento, y el ayuntamiento no tiene nada de culpa, no tiene nadie culpa, lo tiene la crisis, pero son las hermandades las que nosotros nos pagan, ¿no? Y entonces, pues bueno, ellos han decidido que haya música enlatada, porque no les llegaba el presupuesto para la música en vivo. El año que viene Dios dirá, esperemos estar otra vez por allí. Creo que sí, que se ve mucha gente en Marbella, creo que va a ser un buen año, por lo menos cuando yo pregunto, es lo que me dice todo el mundo, que va a ser un buen año, y se nota, se nota mucho coche, mucha gente comprando un puerto Banús, con lo cual parece que sí, ¿no? Que vamos a tener buen verano, ¿no? Esperemos que sí, Dios te oiga, y a ver si el tiempo nos ayuda. Yo creo que la gente cuando empieza a notar el calortito, el buen tiempo, eso de levantarte una mañana, mirar ese cielo azul, impoluto, impecable, te anima, te anima, y yo creo que esa misma sensación la tiene el inversor, el futuro inversor que va a venir por aquí, y entre todos tratar de levantar esto para arriba. Pues vamos a escucharos abrir el tercer día de feria con el Duarena. Muchas gracias, y que bueno, pues que sigáis teniendo tanto éxito como habéis tenido hasta ahora, cosechando muchos más. Gracias. Muchas gracias a vosotros por venir aquí a este rinconcito, y bueno, ya veo que no os habéis olvidado de nosotros. Claro que no, nunca. Gracias. Vale, a vosotros. Vámonos, esos movimientos hay que ponerse un poquito de esas calderitas, eso es. Son cuerpos, son cuerpos. Son cuerpos, son cuerpos. Son cuerpos. Son cuerpos. que te dé el granito de sal, rosita rojo, a vida que tú quieras entrañarme, moro. Malagaña, salarosa, y en el mundo las píldoles, Malagaña, salarosa, para pintar los valores de tu barita de rosita, ma bonita que la flor. Con el pavo y la cadena, la victoria y el pecer, andas como una pelea, mal tratando mi querer. Me voy a perder, me voy a morir, si los besos de tus labios rojos no son para mí. Malagaña, salarosa, y en el mundo las píldoles, Malagaña, salarosa, para pintar los valores de tus caritas de rosa, ma bonita que la flor. y en el mundo las píldoles, y en el mundo las píldole, salarosa, y en el mundo las píldoles, con el pavo y la cadena, y en el mundo las píldoles. Andas como una vereda, manta tanto mi querer Te voy a ver, te voy a morir Si los besos de tus labios rojos no son para de mí Malagueña sale rosa y en un mundo de pintores Malagueña sale rosa para pintar los calores De tu carita de rosa más bonita que la flor